En el reto de sacar adelante a México, todos tenemos que sumar y dejar de lado diferencias ideológicas, privilegiando el diálogo y el debate respetuoso de ideas, expresó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, tras asistir como invitado al registro de Enrique Peña Nieto como precandidato de su partido a la presidencia de la República. Al hablar sobre el exgobernador del Estado de México, Duarte de Ochoa lo calificó como un político de compromiso y de resultados, un priista que seguramente hará que las causas de México sean las causas del PRI. El domingo pasado, hacia el mediodía, la Comisión de Procesos Internos del Comité Ejecutivo Nacional Priista recibió al aspirante presidencial en el auditorio Plutarco Elías Calles. Ahí se concentraron gobernadores, dirigentes y exdirigentes priistas y de todos los sectores, así como representantes populares para respaldar y escuchar el mensaje de Peña Nieto sobre la unidad y la propuesta que siempre deben identificar al PRI. Somos el partido que ofrece soluciones y no ilusiones. En el PRI tenemos el mejor proyecto que ofrecer a la nación. En el PRI sabemos que la causa de la verdadera política es la transformación social. Así lo entendemos los priistas. Nuestra razón de ser se encuentra en la capacidad para transformar la calidad de vida en la que viven los mexicanos. Gracias por ver el video.